Bienvenidos a descubrir la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la segunda parte de metodología estrella o AQ. En el último vídeo estuvimos viendo, bueno, pues el algoritmo AQ o metodología estrella. Decíamos que era un algoritmo que se basaba en el lenguaje VL1, que a su vez estaba basado en la lógica de proposiciones, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver un ejemplo de ese algoritmo. Y bueno, pues he querido hacer un ejemplo que fuera lo suficientemente, por así decirlo, pequeño para que el vídeo no se lo agrase demasiado, pero al mismo tiempo que fuese un algoritmo que tuviese, bueno, pues el suficiente de datos como para ver todos y cada uno de los entresijos que hemos visto de este tipo de algoritmos y bueno, qué tipo de dificultades os podéis encontrar a la hora de programarlo y de depurarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estos son los ejemplos que he puesto, ¿vale? Básicamente son cinco ejemplos. No quería hacer los típicos ejemplos sobre personas, coches y demás. Entonces, bueno, he intentado buscar un ejemplo que fuera un poquito, bueno, más simpático, por así decirlo. Y lo que queremos hacer es básicamente determinar si los personajes de un juego pues son o pacíficos o tranquilos, por así decirlo, no nos van a atacar o si por el contrario son enemigos que nos pueden atacar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo que he hecho ha sido definir una serie de características, de atributos, en este caso armas, ropajes y el color de algún tipo de insignia o algo, ¿de acuerdo? Básicamente, para no alargar mucho el proceso, porque si no se podía alargar muchísimo y los vídeos se hacían muy grandes, pues he puesto solamente cinco ejemplos en los cuales tenemos dos de ellos que son enemigos y tres de ellos que son pacíficos, ¿de acuerdo? O sea, estos serían los ejemplos positivos, el uno, el cuatro y el cinco y el dos y el tres serían ejemplos negativos. En principio, cada uno de los atributos, aunque podamos hacerlos más complejos, como yo decía en el vídeo anterior, los he puesto, pues, también sencillos para que el vídeo no saldría demasiado. Entonces, aquí tenemos dos tipos de armas, o sea, si porta o no porta armas, mejor dicho, dos tipos de ropajes, tela y armadura, y dos tipos de colores, ¿vale? Verde o rojo, ¿vale? En el insignia puede ser verde o puede ser roja, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían los ejemplos con los que vamos a trabajar. Por otro lado, también tenemos que definir la heurística LEF. Decíamos que existían, bueno, pues, básicamente, los más conocidos eran tres tipos de criterios, cobertura, simplicidad y coste, ¿de acuerdo? En este caso, para simplificar también las cosas, he cogido solamente dos, ¿vale? Porque, en principio, son tan poquitos ejemplos que no podemos trabajar con una heurística demasiado compleja. En este caso, he elegido cobertura y simplicidad, que aquí lo he puesto como número de premisas, pero recordad que también se pueden llamar premisas, se pueden llamar literales, se pueden llamar selectores, ¿de acuerdo? Eran criterios de simplicidad, en el cual recordemos que, bueno, la simplicidad lo que buscaba eran reglas que tuvieran el mínimo de literales, de atributos, ¿de acuerdo? De premisas. Y, por otro lado, la cobertura lo que buscaba era aquellos, bueno, aquellas reglas que cubrieran, se equipararan con el máximo de ejemplos positivos, ¿vale? A esta heurística, aparte de este orden, es decir, primero aplicaremos la cobertura y, en caso de empate, aplicaremos el de simplicidad, el de número de premisas. También se le puede pasar, ¿vale?, como una heurística añadida, ¿vale? Decíamos que se podían añadir heurísticas, en el cual, bueno, pues podemos indicar un número mínimo o máximo. Por ejemplo, en el caso de la cobertura, podríamos indicar un número mínimo de ejemplos cubiertos, ¿vale? Como son tan poquitos, le he puesto uno, ¿vale? Mínimo, cada regla tiene que cubrir a un ejemplo positivo, cosa que es obvia, ¿vale?, porque cada ejemplo positivo va a generar una regla, entonces esa regla, como mínimo, va a cubrir a ese ejemplo positivo que la ha generado. Pero lo he puesto para que veáis que se puede utilizar algún tipo de heurística añadida para ya descartar ciertas reglas antes de pasárselas a la búsqueda externa. Por otro lado, el número de premisas, en cuanto a simplicidad, se puede indicar un número máximo de premisas, literales, selectores, como lo queramos llamar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, se le diría que en un momento dado, a la búsqueda interna, cuando ya tengamos reglas que tengan dos premisas, ¿de acuerdo?, dos literales, pues ya podríamos parar, ¿de acuerdo?, porque le hemos dicho que como máximo queremos reglas de dos, ¿vale? En el ejemplo, he puesto, bueno, pues lo he hecho completo, ¿vale? No he tenido en cuenta este tipo de límites máximos y mínimos, pero lo he incluido aquí en el ejemplo simplemente para explicarlo, ¿de acuerdo? De todas formas, no vamos a tener hongos en cuenta y vamos a empezar a procesarlo, todos estos ejemplos, viendo cada uno de los pasos, porque si aplicamos esto, entonces, sobre todo en segundos, no se verían todos los pasos que tenemos que realizar y de esa forma, bueno, pues simplemente lo dejo aquí como un apunte para que sepáis que existe, pero vamos a ver el algoritmo completo, ¿de acuerdo? Bien, empezamos el algoritmo por la parte de la búsqueda externa. Recordad, debí de anterior, si no, revisadlo porque va a ser importante, porque yo voy a ir aquí aplicando cada uno de los pasos, pero no voy a poner todo el pseudocódigo que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Entonces, simplemente deciros que aquí, empezamos por la búsqueda externa y recordad que lo que teníamos que definir era un recubrimiento vacío, ¿de acuerdo? Y lo que íbamos a hacer era añadir reglas a ese recubrimiento y al final lo íbamos a devolver, ¿vale? Entonces, en el primer paso, lo que teníamos que hacer era definir ese recubrimiento. Para hacer las cosas un poquito más simples, para que entre en pantalla bien, he hecho una serie de abreviaturas. A las armas, al atributo armas le llamo A, al atributo ropaje le llamo R y al atributo color le llamo C. De esa forma, los ejemplos nos quedarían como están aquí y son, bueno, más, o sea, caben mejor en pantalla y no se hacen tan grandes y tan pesados de ver, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de lo que es el recubrimiento, nosotros al algoritmo, a la búsqueda externa, le solíamos pasar, bueno, le pasábamos tres datos. En principio, los ejemplos positivos, que recordad que era el ejemplo 1, 4 y el 5, con estos datos de aquí, ¿de acuerdo? Armadura así, ropaje tela, color verde, etcétera, etcétera. Y por otro lado, le pasábamos el conjunto de los ejemplos negativos, que en este caso eran el número 2 y el número 3, ¿de acuerdo? Que eran enemigos, ¿de acuerdo? Luego, aparte, le pasábamos la heurística LEF, que ya la he definido en la primera pantalla. Entonces, uno de los siguientes pasos que tenemos que hacer es obtener un ejemplo positivo para pasárselo a la búsqueda interna, que es lo que llamábamos semilla, ¿vale? Aquí lo he definido, está aquí definida, y lo que he indicado con esto, lo que indico, es que como semilla vamos a utilizar el primer ejemplo positivo, ¿vale? Me estoy dando cuenta que aquí en positivo, ¿vale? He llevado dos S y aquí me he puesto una S, ¿vale? Pero, bueno, me he equivocado, pero en definitiva, con esta nomenclatura lo que quiero decir es que la semilla va a ser el primer ejemplo positivo. Recordad que tenemos el 1, el 4 y el 5, pues le pasamos el 1. ¿Cuál es el 1? Pues el primero de aquí, que lo he puesto aquí, para que se vea, ¿de acuerdo? Entonces, esa semilla es la que vamos a pasar a la búsqueda interna para que genere las reglas que luego, aquí, en la búsqueda externa, aplicando LEF, vamos a descartar algunas de ellas, no vamos a quedar solo con una, y esa es la que vamos a añadir al descubrimiento, ¿de acuerdo? Bien, ahora entramos en el primer bucle, por así decirlo, de la búsqueda interna. ¿Qué es lo que nos han pasado? Nos han pasado una semilla, ¿vale? Es nuestro ejemplo positivo, ¿vale? Este es el ejemplo que en un momento dado nos están pasando por parámetro. Bueno, recordar que es la semilla que hemos definido en la diapositiva anterior, que era el primer ejemplo positivo, y que tenía estos valores, ¿de acuerdo? Lo primero que teníamos que definir era una estrella. Esta estrella es la que vamos a devolver a la búsqueda externa, ¿de acuerdo? Una vez que termine lo que es la función de búsqueda interna, va a devolver una lista de reglas, y eso lo va a devolver así, ¿vale? Mirante, esta variable es la que almacena esa lista de reglas. Por eso hemos puesto recordar los corchetes que simbolizaban listas de reglas o recubrimientos, ¿de acuerdo? Por otro lado, recordar que también tenemos que definir unas reglas de trabajo. Es decir, tenemos que definir una variable donde íbamos almacenando reglas con las que íbamos trabajando, íbamos ampliándolas y demás, íbamos agregando literales, etc. Para que de esa forma, luego al final, cuando cumplía ciertas condiciones, se agregaba la estrella y esa estrella a la que luego al final devolvíamos. Entonces, recordar también que decíamos, no podemos crearla vacía, porque si la creábamos vacía, en el bucle interno, veía, la condición de salida era que la regla estuviera vacía, entonces, si esto estuviera vacío, veía que estaba ya vacío, no entraba en el bucle y directamente devolvía estrellas vacías. Y eso no nos convenía, lo que nos convenía era incluir algo. ¿Qué hemos incluido? Decíamos que hemos incluido una regla, por eso están estos corchetes, o sea, estos, perdón, estos corchetes de aquí, estas llaves, perdón, estas llaves de aquí simbolizan que es una lista de reglas, este corchete lo que simboliza es una regla, hemos introducido una regla y esa regla tiene un literal, un único literal, por eso hay los paréntesis, pero ese literal decíamos que estaba vacío, ¿vale? Porque luego cuando los combinemos con los selectores que los tenemos aquí, pues al combinar esta regla vacía con cada uno de los selectores, pues desaparecía, ¿de acuerdo? Pero al tener ya algo, pues ya el bucle no se, o sea, la condición de salida del bucle no se cumplía, y entonces ya como regla no estaba vacío, entraba adentro y empezaba a trabajar, ¿de acuerdo? Lo siguiente que teníamos que hacer era definir los selectores. Decíamos, a partir de los atributos que tengamos en el ejemplo, ¿vale? Este de aquí, este de aquí y este de aquí, tenemos que definir una regla, ¿vale? Esta regla de aquí, esta regla de aquí y esta regla de aquí, donde tuviera un literal con cada uno de los atributos, es decir, con este atributo hemos creado un literal, que es este de aquí, por eso los paréntesis, y lo metido dentro de una regla, ¿vale? De hecho, por ahí los corchetes, ¿vale? Entonces, con cada uno de ellos hemos hecho eso, ¿vale? ¿De qué nos sirve esto? Pues porque ahora nosotros tenemos que aplicar, bueno, pues un operador, que era el operador, perdón, conjunción, que íbamos combinando estos selectores con estas reglas, que había aquí, para obtener nuevas reglas, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho aquí, en reglas T. Acordaros que reglas T era la combinación de las reglas con los selectores. ¿Qué ocurre? Nosotros cogemos esta regla de aquí y la combinamos con esta, ¿y qué es lo que pasa? Pues que al combinarla nos da la misma regla que hay aquí, porque lo que os decía, cuando combinamos este tipo de regla vacía con esta de aquí, lo que nos devuelve es la misma regla esta de aquí, ¿vale? Aquí lo he explicado un poquito más, por si no se entiende, esta es la regla vacía, ¿vale? La que tenemos aquí, esta es la regla vacía, si eso se hace conjunción con una regla de tipo X igual a Y, como en este caso, de aquí, o este de aquí, o este de aquí, ¿vale? Eso sería igual a una regla en la que se incluyesen los dos literales, ¿vale? Este de aquí y este de aquí, pero hemos dicho que en esos casos, pues cuando el literal está vacío, pues se elimina de la lista de reglas, ¿vale? Quedando esto, ¿vale? Entonces, por eso digo que al final, cuando nosotros combinamos este con una regla, queda la misma regla, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que hemos hecho aquí. Hemos combinado este con este, nos da este, este con este, nos da este, y este con este, y nos da este, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos eso, lo que tenemos que hacer es recorrer las reglas T, que tenemos aquí, y lo que tenemos que mirar es si cada una de esas reglas se equiparaba, ¿vale?, a ejemplos negativos, ¿vale? Porque si se equiparaba, o sea, si se cubría ejemplos negativos, ¿vale?, si se igualaba a ejemplos negativos, pues en ese caso, teníamos que mantenerlos en las reglas T. Pero si no, si no se equiparaba con ningún ejemplo negativo, entonces, en ese caso, lo podíamos incluir directamente en la estrella, ¿de acuerdo?, quitándolo de las reglas T. La condición de salida aquí, era que en reglas no tuviera nada. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo que nos queda en reglas, lo vamos a pasar a, lo que nos queda en reglas T, perdón, lo vamos a pasar a reglas, y de esa forma entramos en una nueva iteración del bucle que veremos en la siguiente diapositiva. Pero antes, vamos a ver las tres reglas que hemos definido aquí en reglas T, cuáles de ellas se equiparan y cuáles no con los ejemplos negativos. La primera regla nos dice, que tiene un único literal, que nos dice armas igual a sí. Si nosotros nos vamos a los ejemplos, a los ejemplos negativos, vemos que hay dos ejemplos y entonces en uno de ellos tiene como atributo armas igual a sí. Eso quiere decir que hay un enemigo que porta armas, ¿de acuerdo? En ese caso, como esta regla está equiparándose con un ejemplo negativo, el número 3, pues entonces se mantiene dentro de reglas T y no se toca. El siguiente nos dice, ropaje es igual a tela. En ese caso, miramos a ver si hay algún enemigo, si en la regla 2 o en la regla 3 tienen ropaje igual a tela y vemos que no, ¿vale? Si vais a los ejemplos de la primera diapositiva, veréis que los dos tienen armadura. Entonces, en ese caso, esa regla, como no se equipara con ninguno de los negativos, la podemos incluir dentro de la estrella, que es lo que he hecho aquí, ¿de acuerdo? Por eso lo he puesto en verde para que veáis que este se incluye aquí dentro de la estrella. Se quita de la regla T y se mete en la estrella. El siguiente paso es ver el último, ¿vale? Color igual a verde. Bueno, pues aquí de nuevo vemos que los dos enemigos tienen color igual a verde. Entonces, como se equiparan con los dos enemigos, con los dos negativos, tampoco se quita de aquí y tampoco se pasa de la estrella. ¿Qué es la situación que tenemos ahora? Pues la situación que tenemos ahora es que de las tres reglas, una la hemos pasado a estrella y los dos se mantienen en reglas T. El último paso era pasar las reglas T a reglas, ¿vale? Lo pasamos, como tiene 2, no está vacío, entonces tenemos que continuar. El situación hemos salido de lo que sería la búsqueda interna. Hasta que aquí reglas no esté vacío, seguimos dentro de lo que sería la búsqueda interna. Bien, pues seguimos con nuestras reglas T, las que tenemos hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, a modo de recordatorio, deciros que aquí tenemos los selectores que hemos definido a partir de nuestro ejemplo positivo, de nuestra semilla. Aquí está la situación de la estrella actualmente con una única regla, la que veíamos que no coincide con ningún ejemplo negativo. Aquí tenemos nuestras reglas actuales, ¿vale? Pues de nuevo tenemos que generar las reglas T, las reglas de trabajo. Yo decía en el vídeo anterior, en cada iteración vamos a ir agregando un nuevo literal. ¿Por qué? Porque vamos a ir combinando estas reglas de aquí con los selectores de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, ahora es muy sencillo lo que tenemos que hacer. Como veis, en los ejemplos yo creo que se entiende mejor que explicándolo en el algoritmo. Por eso, bueno, yo creo que con este ejemplo merece la pena ir viéndolo paso a paso porque como veis tampoco es tan complicado pero explicarlo sin ejemplo es más complicado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es muy sencillo. Cogemos esta regla de aquí, ¿vale? La primera y la combinamos con cada uno de estos atributos cumpliéndose dos condiciones. Lo primero, no puede haber literales repetidos, o sea, es decir, si combinamos este con este como están repetidos, nada, ¿de acuerdo? Entonces, si combinamos este con este pues entonces si nos vale, ¿vale? Porque este es un literal, este es otro diferente y lo podemos incluir. ¿Qué es lo que no tenemos que cumplir tampoco? Pues que dos reglas que tienen los literales, los mismos literales pero cambiados de orden pues da igual, ¿vale? Porque esto al final es una conjunción que es conmutativo entonces nos da igual. Es decir, una vez que nosotros luego combinamos este con este, por ejemplo, nos daría este pero una vez que cogemos este si nosotros lo combinamos este con este nos daría de nuevo A igual a sí y C igual a verde que lo tenemos A igual a sí y C igual a verde ya lo tenemos incluido entonces no lo incluimos de nuevo. Es decir, aunque estén, si están a la vuelta o sea, el orden no importa o sea, si ya existe dentro de una regla que sea igual pero con las literales cambiados obviamos esa regla y nos vamos a la siguiente y la siguiente sería la combinación de este con este. Entonces, en definitiva, lo que tenemos aquí son tres nuevas reglas esta combinada con esta esta combinada con esta y esta combinada con esta ¿de acuerdo? Entonces, esas son las tres reglas que nos ha dado aquí ¿de acuerdo? Como digo, en cada iteración de reglas T por así decirlo se va añadiendo un nuevo literal porque vamos a coger las reglas que todavía no se cumplen o sea, que no son válidas y como en cada iteración vamos agregando un nuevo literal pues ahora hay uno aquí ya luego en la siguiente iteración habrá dos en la siguiente habrá tres etc. y en cada vez que añadamos o sea, es decir, que pasemos por una iteración de reglas T pues aquí vamos a ir cogiendo un literal desde aquí y lo vamos a ir agregando ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? que ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho antes es mirar a ver si estas reglas T cumplen o no cumplen con la validez es decir, si se equiparan o no con los negativos ¿de acuerdo? con los ejemplos negativos bien, el primero de aquí vemos que no es decir, que no se equipara con ningún negativo es decir, no hay ningún ejemplo negativo que tenga este literal de armas igual así y este literal de ropajes igual a tela ¿de acuerdo? entonces, como no se equipara con ningún negativo lo podemos incluir dentro de la estrella que lo hemos hecho aquí esto es lo que había ya antes de la estrella ahora lo hemos metido este de aquí este último de aquí pasa lo mismo no se equipara con ningún negativo entonces también lo agregamos a la estrella entonces ahora ya tenemos tres reglas ya incluidas en la estrella estas tres reglas las tres se equiparan solamente o sea, se equiparan con el ejemplo positivo que lo hemos pasado pero no se equiparan con ningún ejemplo negativo ¿de acuerdo? ahora, ¿qué pasa con este de aquí? pues que este de aquí todavía se equipara con el ejemplo negativo número tres ¿vale? el ejemplo negativo número tres tiene armas igual a sí y color igual a verde entonces, ese no se puede quitar de reglas T sigue manteniéndose dentro de reglas T como eso luego se equipara a reglas es decir, cuando nosotros tenemos aquí reglas T y le pasamos los datos a reglas para ver si de esa forma reglas sigue teniendo datos pues como sigue teniendo datos en este caso esta regla pues tenemos que iterar una tercera vez ¿vale? en la cual a esta regla le vamos a añadir de nuevo un nuevo selector de los que aparece en la parte de arriba ¿de acuerdo? bien, en la tercera iteración como digo aquí tenemos el selector mejor dicho los selectores que hemos creado a partir de de nuestro ejemplo aquí tenemos nuestra estrella actual como veis aquí hay tres reglas esta sería una regla esta sería otra regla recordad que las reglas son los corchetes ¿vale? los literales son los paréntesis y aquí tendríamos otra regla ¿de acuerdo? estas son las que hemos definido en el bucle en el primer bucle sería este en el segundo bucle hemos metido este y este pero todavía en reglas tenemos este de aquí ¿de acuerdo? y como tenemos este de aquí lo que tenemos que hacer es lo de siempre tenemos que generar reglas T combinando este con los literales perdón con los selectores de arriba ¿qué pasa? que como este ya está aquí y este ya está aquí el único selector que podemos incluir es este de aquí ¿de acuerdo? y lo que hemos hecho aquí hemos creado una regla T en la cual tenemos esta regla de aquí en la cual le hemos añadido también esta de aquí ¿de acuerdo? como ya no podemos hacer más combinaciones pues esta sería la única regla que estaría dentro de nuestra regla T lo he puesto en verde porque como podéis comprobar este se equipara solamente con un ejemplo positivo y con ningún negativo ¿cuál es el ejemplo positivo con el que se equipara? pues con el que le hemos pasado ¿de acuerdo? ¿qué pasaría en caso de que apareciese en nuestro listado de ejemplos un ejemplo en el que tuviese estos tres valores pero estuviera etiquetado también como negativo o hubiera uno como positivo y otro como negativo recordad que yo os dije en el vídeo anterior este algoritmo no admite ruido no admite errores es decir en caso de que ocurra eso pues tendríamos un problema es decir no podemos incluir por así decirlo disparidades es decir si nosotros tenemos un ejemplo que es este ejemplo y lo tenemos como positivo y más adelante tenemos el mismo ejemplo con los mismos atributos los mismos valores y marcado como negativo pues tendríamos un problema ¿vale? entonces en este caso no es así tenemos un único ejemplo positivo ninguno negativo y entonces como se cumple pues lo pasamos a la estrella ¿vale? como es valido lo pasamos aquí a la estrella a la estrella tendría cuatro reglas esta, esta, esta y esta de aquí ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? ahora ya resulta que reglas T no tiene nada se quedaría vacía lo pasamos a reglas reglas estaría vacía y esa es la condición para salir de este bucle interno ¿de acuerdo? la búsqueda interna termina porque ya no hay más reglas entonces devuelve la estrella y esta estrella que devuelve recuerda que os dije en el vídeo anterior que era una lista de reglas que se equiparaban con el ejemplo positivo que nosotros hemos pasado y que no se equipara con ninguno de los negativos y ahora lo que tenemos que hacer es elegir de todas estas reglas o sea de estas cuatro reglas con cual nos vamos a quedar y para eso utilizamos la heurística LEF bien ahora volvemos otra vez a la búsqueda externa os recuerdo la situación que teníamos inicialmente teníamos un recubrimiento vacío habíamos indicado que nuestra heurística LEF era primero aplicada la cobertura y luego el número de premisas o el número de literales teníamos tres ejemplos positivos el uno el cuatro y el cinco y los negativos el dos y el tres habíamos cogido como semilla el primer ejemplo positivo y ese ejemplo positivo la búsqueda interna nos ha devuelto esta estrella con estos cuatro reglas ¿de acuerdo? con estas cuatro reglas ¿qué ocurre? ahora tenemos que comparar las reglas según este heurística LEF primero tenemos que aplicar la cobertura ¿de acuerdo? vamos a ver cuántos ejemplos cubre la primera regla pues en principio aparte de nuestro ejemplo positivo el número uno también cubre el número cinco ¿de acuerdo? por eso lo he marcado aquí en verde es decir en los dos ejemplos positivos en el uno y en el cinco el personaje lleva ropaje igual a tela por eso he puesto aquí dos ¿de acuerdo? si vemos el resto de reglas pues bueno pues en este caso reglas siempre son coberturas de ejemplos positivos ejemplos positivos que tengan armadura así y ropaje igual a tela solo hay uno en cambio que tengan el color igual a verde y ropaje igual a tela hay dos ¿de acuerdo? dos positivos y que tenga armadura así ropaje igual a tela y color igual a verde solo hay uno que es precisamente el ejemplo uno que hemos pasado antes ¿de acuerdo? entonces ahora ¿qué nos encontramos? nos encontramos que si ordenamos estas reglas según la cobertura pues hay dos que tienen dos cobertura dos y dos que tienen cobertura uno como hay un empate ¿vale? este y este que empatan a dos pues ahora tenemos que aplicar el siguiente criterio dentro de la heurística en este caso el número de premisas o número de literales o simplicidad ¿vale? como lo queramos llamar bien pues entre este y este vamos a ver cuántos o sea con cuál nos quedamos según cuántos literales tiene el primero vemos que esta regla solamente tiene un literal ¿vale? este de aquí entonces por eso lo ponemos uno en cambio este de aquí que tenía también dos de cobertura pero tiene también dos de literales ¿vale? por eso lo he puesto aquí aparte para que lo veáis claro he puesto también estos dos en el cual el número de premisas de estas también son dos y el número de premisas literales o selectores como lo queráis llamar aquí en este caso son tres al ordenarlo por este orden vemos que este es el que tiene menos menos premisas y es con ese con el que nos quedamos por eso está en verde y por eso es el que yo he pasado aquí al recubrimiento o sea que este paso yo creo que es bastante sencillo o sea simplemente es aplicar el LEF a las reglas que nos han devuelto y coger aquella que tiene la mejor puntuación según los criterios que le hemos pasado en LEF ¿de acuerdo? si lo hemos hecho al revés es decir si primero vamos a aplicar el número de premisas y luego el número de coberturas pues en ese caso como ya directamente este es el que tiene menos hubiéramos cogido este directamente ¿vale? por eso yo decía antes que el LEF es importante como lo apliquéis porque según lo apliquéis primero un criterio luego otro criterio pues de esa forma puede ser que tarde más que tarde menos o que los recubrimientos que nos devuelvan sean diferentes ¿de acuerdo? entonces en este caso como digo este de aquí además lo he marcado en rojo porque recordad que el número de premisas máximo tenía que ser 2 como este tiene 3 por eso lo marca en rojo ¿vale? para que quede claro que aquí este no cumpliría con este máximo que tenemos aquí pero ahora bueno pues lo que tenemos que ver es el siguiente paso es ver cuántos ejemplos positivos cubre esta regla porque claro esta regla aparte de cubrir nuestro ejemplo veíais que aquí cubría otro ejemplo más ¿vale? en este caso cubría el ejemplo 1 y el ejemplo 5 ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues de los ejemplos positivos tenemos que quitar esos 2 y nos quedamos solamente con el 4 el 4 no estaría cubierto por R igual a tela ¿por qué? porque el ropaje del ejemplo 4 es armadura ¿vale? aquí lo tenemos ¿vale? el ejemplo 4 que es el que vamos a utilizar a partir de ahora como nueva semilla por eso lo he puesto aquí ¿vale? la nueva semilla sería el ejemplo positivo número 4 y aquí el recubrimiento que tenemos hasta ahora que sería con esta regla ¿vale? el de ropajes igual a tela ¿de acuerdo? bien llamamos de nuevo a la búsqueda interna esta vez con otro ejemplo con otros valores voy a ir un poquito más rápido porque creo que más o menos se entiende ya de lo que hemos hecho antes le hemos pasado un ejemplo positivo que llamamos semilla en la depósitiva anterior que es el ejemplo 4 con estos valores de nuevo definimos una estrella que es la que vamos a devolver y aquí creamos también una regla de trabajo con la regla vacía para que entre dentro del bucle definimos los nuevos selectores a partir de estos atributos igual que antes generamos una regla por cada uno de ellos y dentro de cada de esas reglas metemos un literal a partir de los atributos que hay aquí ¿de acuerdo? y es lo que hemos hecho igual que antes de nuevo tenemos que generar las reglas T combinando las reglas que hay aquí con los selectores hemos hecho lo mismo de antes combinar este con este este con este y este con este y nos da esto de aquí estas reglas T son tres reglas ahora tenemos que hacer de nuevo pues la equiparación de cada una de esas reglas con los ejemplos negativos esta de aquí y esta de aquí se equiparan con ejemplos negativos en este caso con el 3 y en este caso con el 2 pues esas las mantenemos dentro de reglas T pero en cambio esta ¿vale? no se equipara con ningún ejemplo negativo ¿vale? el color igual a rojo solamente está en un ejemplo positivo en este caso el ejemplo 4 bueno pues eso lo pasamos a estrella y estos dos los mantenemos dentro de las reglas T ¿de acuerdo? ahora cogemos las reglas T las pasamos a reglas y tenemos que ver si en reglas hay algo en este caso sí que hay no está vacía porque tenemos dos reglas estas dos de aquí y entonces como no está vacía tenemos que seguir en una segunda iteración del bucle en el cual a esta regla de aquí a estas reglas de aquí perdón se le va a añadir un nuevo literal ¿vale? ya no tendrían uno sino tendrían dos ¿vale? cuando lo combinemos con los selectores en la siguiente iteración esta es la segunda iteración del bucle y como veis pues es muy parecida a la que vimos en la primera vez ¿de acuerdo? aquí tenéis los selectores ¿vale? de nuevo para que los tengáis presentes esta es la estrella que tenemos hasta este momento ¿vale? con el color igual a rojo que lo hemos definido en la primera iteración aquí están las reglas que quedaron pendientes porque estas reglas se equiparaban con ejemplos negativos y aquí están las reglas T que se obtienen a partir de combinar estas reglas con estos selectores de nuevo ¿de acuerdo? siempre recordad que no podemos repetir selectores y que el orden da igual entonces combinamos esta con esta esta con esta y esta con esta ¿de acuerdo? porque aquí no podemos combinar con este porque se repetiría y porque en un momento dado si combinamos este por ejemplo con este pues estaríamos repitiendo ¿vale? pero con el orden cambiado entonces estas son las nuevas tres reglas T que aparecen de nuevo los equiparamos con los negativos en este caso estos dos no se equiparan con ningún negativo con lo que podemos pasarlo a la estrella y así lo hemos hecho ¿de acuerdo? aquí están las otras dos reglas que hemos definido aparte la de rojo que ya estaba y esta de aquí pues todavía se equipara con el ejemplo negativo número 3 entonces tenemos que mantenerlo dentro de reglas T al mantenerse dentro de reglas T ¿vale? pues lo pasamos a reglas como reglas todavía no estaría vacío pues tenemos que seguir en una tercera iteración igual que pasó en el ejemplo anterior ¿de acuerdo? tercera iteración del bucle interno en este caso de nuevo aquí tenemos los selectores para que los veamos claros aquí tenemos la estrella actualmente que tenemos tenemos tres reglas ¿vale? esta de aquí que la cogimos en la primera iteración y estas dos ¿vale? que son las de la segunda iteración de nuevo teníamos todavía una regla que se equiparaba con ejemplos negativos que era esta ¿vale? que estaba dentro de reglas y de nuevo para generar las reglas T que tenemos que generar ahora bueno pues tenemos que combinar esta regla de aquí con los selectores que hay en la parte de arriba como el único selector que no tenemos aquí es el de color igual a rojo pues lo único que tenemos que hacer es meterlo aquí para obtener esta nueva regla T ¿de acuerdo? porque recordad que no podemos repetir que nos queda igual el orden etcétera etcétera entonces aquí ahora tenemos esta nueva regla que ya se equipara con el ejemplo positivo que hemos pasado ¿vale? no se equipara con ningún ejemplo negativo claro está porque si se equiparase con un ejemplo negativo ya hemos dicho antes que entonces habría un problema dentro de los ejemplos habría un error dentro de los ejemplos con los que estamos procesando y nuestro algoritmo no funcionaría entonces ¿qué pasa? que aquí ahora este se equipara solamente con positivos como es así lo pasamos a la estrella lo pasamos aquí abajo de hecho aquí tenemos el primero el segundo el tercero ahora el cuarto igual que antes muy parecido a lo de antes y ahora de nuevo las reglas T ya quedarían vacías al pasar las reglas T a reglas reglas estaría vacío y esa es la condición para romper el bucle interno ¿vale? como no hay más reglas pues devolvemos la estrella ahora de nuevo tenemos que elegir una de estas reglas lo vamos a elegir mediante la heurística LEF de nuevo y eso vamos a ver en la siguiente diapositiva bien ¿cuál es la situación que teníamos en este momento en la búsqueda externa? pues recordad que teníamos ya un recubrimiento ¿vale? en el cual habíamos incluido una regla ¿vale? la regla había salido de la primera llamada al bucle interno pasando en el primer ejemplo positivo y eso era esta regla de aquí ahora bueno pues tenemos un nuevo ejemplo positivo que es el 4 y nos ha devuelto una estrella esta es la estrella que nos ha devuelto el bucle interno cuando la hemos pasado esta semilla este ejemplo positivo el número 4 ¿vale? recordad que para que se rompa este bucle para que se rompa el bucle de la búsqueda externa no tiene que quedar ningún ejemplo aquí dentro de los positivos entonces vamos a ir paso a paso lo primero es ver las reglas que nos ha devuelto la estrella las he colocado aquí en orden más o menos ¿vale? según las hemos ido procesando y las hemos ido obteniendo y ahora tenemos que ver bueno pues la heurística LEF que se aplica ¿vale? que está aquí que es la misma que antes primero tenemos que ver la cobertura y luego tenemos que ver el número de premisas ¿qué pasa con la cobertura? que como nada más que nos queda un ejemplo positivo pues todos esos todos estos como se han generado a partir de este ejemplo positivo todos cubren ese ejemplo 1-1-1-1 como hay un cuadruple empate no ya pues la cobertura no nos dice nada tenemos que irnos al segundo criterio que es el número de premisas aquí pasa otra vez lo mismo aquí tenemos una regla con una única premisa aquí tenemos una regla con dos premisas aquí tenemos una regla con tres perdón con dos premisas y aquí una con tres premisas ¿de acuerdo? es lo que he puesto aquí entonces ordenada de esa forma esta que es la verde sería la que mejor puntuación tiene según esa heurística LED y esta de aquí sería la que peor puntuación tiene y además como decía antes si hemos puesto un nivel máximo de dos ¿vale? esta quedaría fuera ya según está el nivel máximo pero eso da un poco igual ¿de acuerdo? por lo menos yo quería enseñaros todo ¿vale? si se hubiera aplicado esto entonces el bucle interno una vez que hayamos obtenido estas ya hubiéramos roto el bucle interno porque ya no podemos añadir nuevas literales si le estamos diciendo que el número máximo de premisas que pueden tener las reglas es de dos entonces bueno nos hubiéramos ahorrado una parte un bucle ¿vale? con lo que estaríamos optimizando un poquito más el... bueno pues lo que sería el algoritmo lo que puede pasar es que en caso de que haya problemas muy complejos ¿vale? entonces puede pasar que no se obtengan reglas ¿de acuerdo? que aquí mínimo imaginaros que las reglas tuvieran que tener tres premisas como le estamos diciendo que máximo pues dos pues tendríamos un problema porque esta estrella lo devolvería vacía y en ese caso pues no podríamos continuar ¿de acuerdo? entonces tendríamos que lanzar de nuevo el problema aumentando este límite del número de premisas ¿de acuerdo? bueno pues cogemos la primera como es opio además si os habéis fijado en el ejemplo anterior y os fijáis en este ejemplo esto es un poco pues casi de cajón ¿vale? es un ejemplo demasiado sencillo pero a su vez es un ejemplo que obtenía bueno pues con él todas las partes que quería enseñaros sobre este algoritmo ¿por qué? porque todas las reglas incluyen lo de color igual a rojo ¿vale? entonces si esta regla por ejemplo cubre a una serie de ejemplos positivos este de aquí también lo va a cubrir porque también tiene lo de color igual a rojo pero además como esta no tiene la restricción de armas igual así pues en ese caso esta va a cubrir a todos los que cubre este más algunos ejemplos más entonces es lógico que esta al final sea una vez que hemos obtenido esto pues este incluso se podría quitar este se podría quitar este se podría quitar que esa es otra optimización que se podría hacer ¿de acuerdo? pero bueno da igual en este caso me interesa que entendáis bien cómo funciona el algoritmo y por eso lo he hecho completo ¿de acuerdo? ahora tenemos que ver a cuántos ejemplos cubre esta regla en principio al único ejemplo que quedaba que era el 4 ¿qué ocurre? que al quitar el 4 de los ejemplos positivos ya los ejemplos positivos se quedan vacíos y esa es la condición de finalización de la búsqueda externa y a su vez del algoritmo entonces ya no hay más ejemplos positivos que procesar terminaríamos lo único que nos quedaría es coger esta regla que acabamos de obtener de esta estrella y meterla dentro de nuestro recubrimiento que lo hemos hecho aquí entonces ¿qué es lo que tenemos? tenemos un recubrimiento en el cual tenemos dos reglas ¿qué es lo que nos dicen estas dos reglas? pues lo que nos dicen es que si un personaje tiene ropaje igual a tela o porque recordad recordad que esto es una disyunción ¿de acuerdo? o el color de su distintivo es rojo entonces sería un personaje pacífico en cambio si tenemos un personaje que su ropaje no es tela será armadura en este caso y además el color del distintivo que lleva es verde ¿vale? entonces en ese caso sería un enemigo o sea como veis es relativamente fácil obtener a partir de este recubrimiento las reglas las condiciones los condiciones alevamos para la lógica de proposiciones ¿de acuerdo? bien espero que con este ejemplo ha quedado claro ya el algoritmo AQ y de esa forma bueno pues si tenéis alguna duda y demás pues yo lo que os recomiendo es que de nuevo veáis el vídeo del pseudocódigo una vez que ya habéis entendido con el ejemplo cómo funciona ¿vale? porque seguro que lo entenderéis bastante mejor y de nuevo si no pues ya siempre podéis revisar estos vídeos un par de veces o tres porque siempre os va a ayudar a entenderlo mejor yo remarco lo que os dije en el vídeo anterior por lo menos yo y la gente que me conozco que ha estudiado este tipo de algoritmos siempre nos cuesta mucho entenderlos a la primera ¿vale? entonces normalmente tendríamos que verlo varias veces sobre todo con ejemplos y demás incluso os aconsejo que si vais a utilizar este algoritmo primero sabéis vosotros unos ejemplos a mano y de esa forma lo llegáis a entender mucho mejor ¿vale? porque la primera vez como digo es bastante complicado con el tema este la búsqueda interna búsqueda externa y demás las combinaciones de reglas etcétera etcétera pero una vez que se entiende es un algoritmo bastante sencillo simplemente se van generando a partir de un ejemplo se van generando bueno pues reglas en el primer bucle lo que se genera es una regla con un único literal en la segunda con dos literales en la tercera con tres literales etcétera etcétera al final nos devuelve una lista de reglas y simplemente tenemos que aplicar la heurística LED para quedarnos con una de ellas esa se mete en el recubrimiento y así actuamos mientras que tengamos ejemplos positivos ¿de acuerdo? bien si os gusta participar y colaborar ya sabéis os animo a ello en la medida que podáis ¿de acuerdo? siempre se agradece si le dais a me gusta también bueno pues siempre ayuda y siempre anima si os suscribís al canal recordad que de esa forma pues os llegan las notificaciones y me ayudáis con las estadísticas y si tenéis cualquier comentario duda o si me he equivocado en algo y demás porque recordad que no soy experto en lógica y que bueno que a veces me pasa que a pesar de que reviso las diapositivas intento buscar documentación y demás pues a veces cometo fallos pues si veis cualquier error me lo dejáis en los comentarios porque esto también ayuda a otros compañeros que vean compañeros y compañeras que vean los vídeos ¿de acuerdo? así que poco más como siempre digo hasta pronto